Un total de 399.290 ciudadanos podrán votar este domingo en la provincia de Huelva en las elecciones al Parlamento Europeo, de los que 388.427 corresponden a electores residentes en España, mientras que 6.062 son onubenses residentes en el extranjero. Los 4.804 restantes son ciudadanos de otros países de la Unión Europea, residentes en la provincia y que han manifestado su voluntad de votar en España. En estas elecciones, las séptimas al Parlamento Europeo, se presentan 39 candidaturas para elegir 54 eurodiputados. Estas cifras representan un incremento de 8.643 electores, un 2,16% más respecto a los últimos comicios europeos que se celebraron en junio de 2009. Del total de electores llamados este domingo a las urnas de la provincia de Huelva, un total de 26.283 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios europeos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación. La principal peculiaridad de las elecciones europeas es que están abiertas a la participación de nacionales de otros países de la Unión Europea, residentes en España y que manifiestan su voluntad de votar en nuestro país. En la provincia de Huelva son en total 4.804 lo que pueden ejercer este derecho y las colonias más numerosas son las de Rumanía con 2.845 personas, Polonia con 628, Portugal con 458 y Bulgaria con 262. Para ello, los municipios de la provincia activaron a partir de las 9 de la mañana un total de 262 colegios electorales que disponen de 508 mesas integradas por un total de 1.524 ciudadanos que serán auxiliados por 319 representantes de la Administración del Estado. En toda la provincia se ponen en marcha unas 808 urnas, 617 cabinas, más de 400.000 sobres y más de 11 millones de papeletas. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se ha desplegado en toda la provincia un operativo integrado por 1.570 agentes, en concreto 277 del Cuerpo Nacional de Policía, 1.207 de la Guardia Civil y 86 de la Policía Local.